Vamos a ver esa canción bonita para todos los enamorados de la noche por ahí para que sigan disfrutando y la sigan disfrutando Baila la canción bonita Baila la canción bonita Yo te dije, piensa en lo que dices No veis que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Esto es Y yo lo ves Hoy te encuentras perdida, perdida en toda tu vida Y yo amo y contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se oye el viento Y así se baila el mar Y así se baila el mar Y eso se recibe el fondo, señores Y así se baila el mar Y así se baila el mar Y así se baila el mar Y en estos momentos te lleva a la muerte Y a lo menos Hoy te encuentras perdida En tiendas tu vida Y hoy con el tiempo Te entieras miedo Que tu cuerpo se encegue Y que de repente Se lo lleve bien el mundo Gracias todelito para todos ustedes Que lo pasen bien Pase con la música Y esto fue el que baila el cupón Vamos a recordar los oídos por ahí No hay personas que nos salen en América No hay personas que nos salen en América Y esto fue el que baila el cupón Vamos a bailar ¿Dónde están los hombres que gustan las mujeres? ¡Arriba, rega, río, rujales! ¡Salud! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Venga la huella! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el micrófono, mi compadre? ¡Tú cállame el micrófono por acá, primo! ¿Y dónde está, compadre? ¿Dónde, dónde, dónde están los hombres que les gustan las mujeres? ¡Dáeme el chiflino! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las mujeres lindas de Juliáhuac? ¿Dónde está Sabuya? ¡Vamos a bailar! ¿Qué pasa, compadre? ¡Dónde está, compadre! ¡Ah, con esa perra! ¡Dónde está! Ahora sí, compadre, vamos a bailar el Pascito, perro Y como decimos, la mano, y como decimos... ¡Aquí, amigos! ¡Abre! Bien, 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 bien... Y vamos a ver algo, si queremos tomar... ¡Taconeando, taconeando! ¡Taconeando, taconeando! ¡No se apaguen, no se apaguen, no se apaguen, no se apaguen. Porque nosotros, como te dijeron, como te dijeron. ¡No! ¡No se apaguen! ¿Qué pasó con nosotros que nos están bailando? ¡Ustedes son las de regla! ¡No se apaguen! ¡No se apaguen! Y eso te cueste, así de a copa. Pasito de ron-ron, ron-ron, chico de ron-ron, chico de ron-ron, chico de ron-ron. Chico de ron-ron, chico de ron-ron, chico de ron-ron, chico de ron-ron. Y en cuanto a la presa valladora que no eran las orejas, estaban ellos de ese, todo dice compañero Zanvatel. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy traemos un poquito de todo para todos Así que saludos especiales Hoy nos vamos a agradecer con la petición que nos están haciendo Por eso nos venimos a ver música bonita